Yo tengo una comunicación informal de nuestra superioridad en la cual me comunican que nuestra escuela está baja de matrícula. En realidad nuestra escuela no está baja de matrícula. Nuestra escuela siempre no se mantiene en forma constante la matrícula escolar dado que las familias se trasladan por razones laborales, vuelven. Digamos que es una matrícula que está en forma permanente cambiando. La matrícula escolar nuestra ronda alrededor de los 167 alumnos en el ciclo lectivo 2011. Lo que pasa es que esta escuela en particular lo que tiene que al haber cambiado la estructura escolar ustedes se acuerdan que antes teníamos EGB y ahora volvimos a la educación primaria común. ¿En qué cambió lo nuestro? Que nosotros contábamos con octavo y noveno. Al tener octavo y noveno teníamos una matrícula que superaba los 200 alumnos. Una vez que cambiamos la estructura de la educación volvimos a perder esa matrícula por lo tanto quedamos en una matrícula que ronda todos los años entre 165 y 175 alumnos. ¿Qué va cambiando en forma permanente? Por ahí a una altura del año se van, a otra altura del año vuelven. Es forma permanente los cambios. ¿Pero qué pasa? Bueno, asumieron nuevas autoridades políticas, estuvieron revisando todo lo que son los expedientes de todas las escuelas y bueno, se está sabiendo que muchas escuelas están necesitando cargos, entonces supuestamente no hay dinero para creación de cargos. ¿Y qué pasa? Están buscando escuelas donde la matrícula es baja para bajar de categoría. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial, simplemente una comunicación informal. Estamos a la expectativa porque tampoco vamos a dejar que nos bajen de categoría esta escuela. ¿Por qué razón? Por un montón de razones. Simplemente por el hecho de que esta escuela es única en la localidad, es la única que contamos en el pueblo, es una escuela particular porque tiene comedor escolar, porque cuenta con un natatorio, porque tiene colonia de vacaciones, porque tiene nivel inicial. Y todo eso demanda un trabajo constante, ya sea en lo administrativo, en lo pedagógico, en lo organizacional. Y creemos que al bajar de categoría una escuela, como esta que es de segunda, que si la bajarían sería por cinco o cuatro alumnos, perderíamos un montón de posibilidades de trabajar con calidad educativa. ¿Por qué con calidad? Porque nosotros tenemos que estar los 365 días del año trabajando en esta escuela. Y un personal único se le hace imposible. Y más en mi caso, que yo cuento ya con 45 días de licencia anual, no se puede dejar una escuela a cargo de docentes, a cargos de cooperadores, porque los chicos de colonia, suponte en este año que están trabajando en colonia, necesitan la palabra de una autoridad, necesitan sugerencias. Digamos que la gestión es permanente. Entonces, se hace imposible trabajar solo. Es como un desgaste que tendría la persona, que sería imposible de estar trabajando todo el año, ¿no? ¿Van a recurrir a la ayuda, por ejemplo, a la colaboración, al acompañamiento comunal, para fundamentar, digamos, esto que ustedes creen que es el fundamento principal, ¿no? Para sostener la idea de que la escuela siga funcionando como está ahora. Nosotros vamos a tocar todas las puertas. Vamos a pedir colaboración de comuna, de todas las instituciones del pueblo también, inclusive de los mismos padres, que seguramente van a estar del lado nuestro, la cooperadora escolar. Digamos que no vamos a dejar de un día para otro que nos digan que vamos a bajar de categoría a la escuela. Vamos a mover cielo y tierra, vamos a hacer lo imposible para que eso suceda. Tendremos que ir a cualquier lado, pero lo haremos, ¿eh? Porque me parece que haber logrado una recategorización de la escuela y que un día para otro vengan y te digan te vamos a bajar de categoría a la escuela es muy triste. Entonces, creo que vamos a hacer lo imposible para que esto no suceda. Y yo creo que las autoridades nos van a escuchar cuando sepamos fundamentarles a ellos ¿Por qué motivos creemos que esta escuela tiene que mantenerse en la categoría que está? Porque no se trata solamente de números. A mí me parece que hay una trayectoria escolar que tienen que contemplar. Esta escuela fue logrando muchas cosas y, bueno, al haber un cambio de estructura ellos no pueden decir, bueno, esta escuelita tiene tantas cabecitas, hay que bajarla de categoría. Tienen que mirar un poco las realidades, tienen que salir a recorrer. Ellos no pueden tomar decisiones de atrás de un escritorio. Nosotros le invitamos a que vengan todas las autoridades que quieran venir que vean la realidad de esta escuela y cómo se trabaja. Y yo creo que al haber una sola persona a la cabeza va a ser imposible que la gestión se realice de la misma manera.